Para vestir bien hay que sentirse excelente. Soy Selma Cheren y te llevaré a conocer un lugar en donde podrás rescatar tu cuerpo. Mira esto. Así es, ya lo sabes, tu cuerpo es lo más importante. Y además es el reflejo de todos tus pensamientos. ¿Qué estás esperando? Dale click ahí en suscribirse. Te invito a formar parte del canal Arcos Live. Tú y yo tenemos una cita. Te esperamos en Arcos Bosques y recuerda que si sabes, eres Arcos.